Yo pasé muy mal en el colegio, estuve a punto de matarme. Eso dijo una estudiante lesbiana en Chile, país donde 7 de cada 10 adolescentes que son lesbianas, gays, bisexuales y trans se sienten inseguros yendo al colegio. Además de eso, a través de canales de apoyo de la Fundación Todo Mejora, sabemos que uno de cada cuatro adolescentes sienten o tienen ideación suicida. Nosotros desde 2012 en la Fundación Todo Mejora hemos estado cambiando esta realidad, creando una nueva realidad. Hemos estado trabajando y entrenando a más de 10.000 profesionales de salud en educación para que ellos puedan crear un entorno protector para los niños. Hemos trabajado en leyes y fortalecido leyes para crear un marco legal para los niños. Y además de eso, hemos ayudado a desarrollar imágenes positivas de familias y personas LGBT en los medios. Para nosotros hoy día, la cosa más importante sería que tú, que estás escuchando eso, puedas participar en esta nueva realidad. Participar ahí, mostrando el respeto, el amor y celebrando la diversidad con sus familias y sus amigos. Gracias. Gracias. Gracias.